Hola, en este video me trajeron esta pulidora que hace mucho ruido y se oye como forzada, o sea, arranca pues muy lento y pues yo la voy a conectar para que vean como se escucha y vamos a ver pues por qué hace ese ruido porque hace un ruido extraño, entonces pues vamos a ver como ven pues se oye rara, entonces yo por lo que oigo pues creo que es por dos causas la primera sería porque está quemada el campo o la armadura o la segunda es porque los rodamientos están desgastados entonces la voy a desarmar para ver qué es lo que tiene ahora sí le voy a sacar esta parte aquí como está muy dura la tapa no la puedo sacar le voy a quitar esto porque esto pues no está bien como ven pues tiene como mucha cinta de aislado aquí y pues no deja salir la tapa entonces pues le voy a ir cortando ya se la corté ahora sí, entonces ya tiene que salir la tapa ahí ya salió y ahorita le voy a revisar los carbones le voy a quitar este primero y después el del otro lado ahora ya que se los quité pues están de buen tamaño y están en buen estado entonces ahora le voy a quitar aquí esta tapa o el protector y le voy a quitar estos cuatro tornillos para ver si son los rodamientos o la armadura y ahora le voy a quitar estos que son cuatro que están acá abajo ahora sí pues aquí como yo veo pues el balero está bien y todo aquí lo más probable es que esta sí esté quemada pero pues vamos a ver entonces ahora voy a probar si la armadura tiene bobinas en corto por ejemplo si la cegueta se pega y brinca o vibra es que está mala y si no se pega está bien entonces pues la voy a probar como ven pues si se pega entonces significa que después está quemada o está corto pues las bobinas y está mal y bueno pues en los comentarios muchos me preguntan que si las bobinas en corto quemadas o cruzadas son diferentes pero yo les voy a decir que es totalmente lo mismo o sea al final de cuentas pues están quemadas entonces les voy a explicar ahorita entonces ahora sí les voy a explicar por qué les llaman este bobinas en corto cruzadas o quemadas por ejemplo les voy a explicar este ejemplo con dos alambres como si fueran dos bobinas o sea las que están acá en el campo entonces por ejemplo cada bobina es independiente digamos si esta le entra la corriente por aquí y tiene que salir por acá igual en esta porque no tiene contacto entra por aquí la corriente y sale por acá aunque estén encimadas debe salir la corriente por acá y entonces pues eso está bien porque está en buen estado entonces como estos alambres tienen una capa de barniz como pueden ver aquí pues está raspado lo raspe yo y de esta parte pues si tiene todo barniz entonces si están así cruzadas y están pues muy apretadas esta no puede pasar de corriente aquí a acá tiene que ser de aquí hasta acá entonces voy a hacer la prueba aquí para que vean de esta solo tiene que pasar corriente a esta no puede pasar de esta a esta como ven pues no no prende pero por ejemplo de esta a esta si pasa y entonces cuando las personas usan excesivamente pues la herramienta se derrite el barniz que tienen y pues hace corto por ejemplo miren aquí pues no no se ha derretido el barniz y entonces cuando ya se derrite hace corto y y pues no o sea pasa la corriente de una bobina a otra y eso no debe ser por ejemplo ahí ven aquí como pueden ver pues la bobina está haciendo corto con la otra y está pasando la corriente y eso pues no está no está bien por eso prende el foquito para que vean bueno entonces pues espero que les haya quedado claro como es pues eso de bobinas en corto cruzadas o quemadas por ejemplo y como vieron con este aparato que se llama gruñidor pues probamos si están haciendo corto o no por ejemplo cuando se pegaban pues era porque si este pues no está en buen estado y hacía corto o sea se generara un campo magnético y cuando no se pega pues era porque están en bien en buen estado entonces pues este video básicamente pues sirvió para explicarles que como es una bobina en corto o cruzada que equivale a que está quemada y entonces eso ha sido todo por el video de hoy espero que les haya gustado mucho suscríbanse denle like y nos vemos en el próximo video adiós y y y y y y y y